De última hora, esta tarde, integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo, encabezados por Fernando Benavente, se reunieron con integrantes de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cabildo Capitalino, encabezados por Luisito Salazar, el alcalde León Montañez, el secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán y otros funcionarios, para darles a conocer avances del estudio de factibilidad sobre el modelo a seguir una vez que se concluya la concesión del servicio en octubre de 2023. De lo poco que ha trascendido, se conoce que los enviados del BID establecieron que ni el municipio ni Secapama tienen capacidad técnica, operativa o económica para llevar a cabo una remunicipalización del servicio. Quedan dos opciones, modelo mixto y concesión bajo control municipal.